Saludo a los dirigentes que nos están acompañando, fundamentalmente a nuestro querido Ramón Mestre, electo por segunda vez intendente de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad del país. Nada más ni nada menos, una responsabilidad tremenda. Y esta noche vengo como intendente municipal, pero también como vecino. Porque vengo como vecino a pedirles a todos que hay que hacer un gran esfuerzo. De aquí a mañana de noche, hablando con cada vecino, hablando con los dirigentes, todos. Porque estamos muy cerca del triunfo. Quiero entregarle la posta a un hombre leal. Quiero entregarle la posta a un caballero. Quiero entregarle la posta a un hombre que me ha acompañado en estos ocho años, trabajando todos los días. Lo decía Ramón en la conferencia de prensa. Lo que no sabía Ramón es que yo le digo que Jorge es un todoterreno. Y ha sido un poco el eslogan que he tenido yo en la calle con los vecinos. No hay un vecino, no hay un vecino, no hay un vecino que haya pasado por el municipio por alguna necesidad de cualquier tipo. Donde no haya estado Jorge Cravera resolviéndoselo. Porque tiene corazón de político. Porque tiene alma de político. Porque sabe que la política es el servicio a la comunidad. Y no servirse de la comunidad. Y ustedes saben que Jorge lo hace. Y ustedes saben que todo el equipo de gobierno lo hace. Si hay algo que nos caracteriza es la honestidad de proceder de todos los días, de estos mil y pico de días, desde el 2007 hasta ahora. Yo les pido encarecidamente. No paremos en progreso de la María. Sigamos acompañando a la industria. Sigamos acompañando a los obreros. Sigamos acompañando a los comerciantes. Sigamos haciendo obras. Todos con sacrificio y con trabajo. Lo que yo hice en estos ocho años, no lo hice yo solo. Lo hicieron todos los barriñetes. Los que me votaron y los que no me votaron. Todos trabajaron pensando en las barillas. Esa ciudad grande de la provincia de Córdoba. Que nos hace sentir orgullosos. No dude, no dude en un instante en votar a Jorge Cravero. Por todo lo que dije. Y porque estoy absolutamente convencido. De que va a ser mucho mejor intendente de lo que pude haber sido yo. Que va a resolver muchos problemas que todavía no pude resolver yo. Estoy absolutamente convencido. Para terminar, Jorge Cravero, el domingo a las 21 horas, ya va a estar proclamado intendente de la ciudad de La Mareca. Por el periodo 2013-2019. Gracias, gracias a todos por venir. No dejes de aquí a mañana de seguir peleando para que Córdoba le pegue.